La Comisión Interamericana de Derechos Humanos este viernes culmina su trabajo en el marco del periodo número 171 de sesiones que se realizó en la ciudad de Sucre. Las altas autoridades trabajaron durante 10 días en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de la Glorieta, en que llevaron adelante audiencias públicas y privadas, además de recibir a la sociedad civil boliviana para escuchar sus inquietudes, además de denuncias. Los comisionados durante sus sesiones abordaron temas referentes a Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia, Guatemala y otros. La estabilidad económica, el impacto de la inversión pública y las políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la población son algunos de los avances que posicionan a Bolivia como referente a nivel internacional. El periódico La Tercera de Chile destacó la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la inclusión social, a pesar de un contexto internacional adverso, el fortalecimiento del mercado interno y la inversión pública como principales logros alcanzados con la aplicación del modelo económico social productivo boliviano desde el 2006. El medio internacional señala que la pobreza extrema se redujo a la mitad, de 38.5% en 2005 a 15.2% para el 2018. El PIB per cápita se incrementó a 3.390 dólares y la cantidad de personas con ingresos económicos medios llegó de 62% de la población frente al 35% registrado en el 2005. Desde el año 2006 que se aplica el modelo económico social productivo que prioriza la inversión pública y dinamiza el mercado interno como los principales factores de crecimiento del Producto Interno Bruto, entre el 2006 y 2018 el PIB creció en torno al 4.8%, mientras que el PIB en Latinoamérica fue de 2.5%. La economía boliviana mantuvo su nivel de crecimiento de forma sostenida a pesar de la caída de los precios del petróleo y minerales en el mercado internacional. Recordemos que en el 2009 Bolivia obtuvo el mayor crecimiento económico a nivel de la región a pesar de un contexto internacional adverso. Posteriormente, en el 2014 y a 2017 Bolivia lideró el crecimiento de Sudamérica. En este contexto, los organismos internacionales destacan que Bolivia se convirtió en referente de crecimiento económico a nivel de Sudamérica y resaltaron los resultados económicos y sociales alcanzados en corto plazo.